Y yo os voy a decir que me siento muy orgulloso de haber cumplido siempre nuestra palabra y nuestros principios. Que me siento muy orgulloso de no haberme vendido nunca, ni vender mi país por siete votos. Que me siento muy orgulloso de haber dado la cara siempre en el Congreso de los Diputados para defender la Constitución. No como Sánchez, que ni siquiera ha acudido a defender desde la tribuna su ley de amnistía. Incluso ha mandado a los diputados más desconocidos de la Cámara. Me siento muy orgulloso de no haber engañado nunca a los españoles. Me siento muy orgulloso de mi partido. Me siento muy orgulloso de la sociedad a la que hemos acompañado. Y nos sentimos muy orgullosos de nuestro país, de su dignidad, de su conciencia, de sus valores y de sus principios.